Bueno, entonces vamos a discutir los resultados del examen. En general, pues el promedio fue 3.1 con una enviación estándar de 0.8. ¿Qué quiere decir? Que el 66% del grupo está entre 2.3 y 3.9. O sea que en general es un resultado bastante bueno. O sea, pues frente a lo que vi en otro grupo, pues... ¿Compararnos? Pues es inevitable comparar, ¿no? Y pues que el examen de ustedes, pues sí fue más de preguntas estilo código. ¿Sí? Porque pues no me daba para repetir el otro examen. Bueno, entonces aquí están las estadísticas del A. ¿Qué quiere decir? El promedio es lo que el promedio sacaron estudiantes. Si la enviación estándar es como están ustedes. Si la enviación estándar está alta, quiere decir de que un grupo pequeño sabe. Y otro grupo, o sea, como que están muy distanciados. Hay unos que saben y hay otros que nada. ¿Sí? Entonces voy a revisar las preguntas que están por debajo del 50%. Que es más o menos lo que yo diría. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos preguntas del 100% que fue la pregunta 5. Entonces, pues todos acertaron. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a revisar esta del... La primera que fue del 53% y la segunda que fue el 38%. La primera del 53%. Esta función, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes evalúen estas funciones, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver qué es lo que entra y qué es lo que va a salir. Entonces, una cosa es la definición de función y otra cosa es cuando yo la evalúo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este caso de aquí. Y yo tengo, muchachos... Ay, perdón. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿ya murió eso? Creo que murió ya el video. Yo ven, ya me dijo, Carlos, ya no más. Estoy cansado. Estoy cansado, igual que mis ojos. Estoy cansado. Estoy cansado de este mundo y la gente. Entonces, por ejemplo, la función suma. Sumamos función suma de X, Y. ¿Cómo es el tipo de eso? Pues, entran qué? Dos enteros. ¿Y qué nos sacan? Un entero. Esta es la definición de la función. Pero si alguien llama a suma, es decir, la invoca, ¿qué nos va a devolver? Un entero. ¿Sí? Una cosa es cuando yo defino y otra muy diferente es cuando yo evalúo. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Cuando yo evalúo una suma, pues, me devolví un número entero. ¿Y cuál es el tipo de eso? Un entero. Entonces, de acuerdo a eso, pues, aquí tengo una definición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le entra? Mira, esto entra un entero y que nos devuelve esta función. Nos devuelve una función que espera qué? No. Que espera una función. ¿Ustedes la ven ahí? Esto espera una función. ¿Que recibe qué? Un entero y se acaba un bolear. Y al evaluar esa función, ¿qué nos va a devolver? Un entero. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar. En el curso de Fundamentos de Lenguaje de Programación, esto va a ser la regla cuando veamos chequeo de tipos. ¿Sí? Y a inferencia de tipos. Va a ser básicamente este tipo de ecuaciones. Eso va a salir un sistema de ecuaciones, pero bueno, por ahora, así. Entonces, por esa razón, es la c. Una función que recibe un entero. ¿Qué nos saca una función que qué? Recibe un entero. Ah, perdón. Una función que recibe un entero y saca una función. Aquí me equivoqué. Esta función recibe un entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué nos devuelve? Un booleano. Bueno, en esta pues hubo una... No, mucho gusto. Sí. Está como... O sea, me están castigando y por llegar tarde, ¿verdad? Esto es una cámara escondida. Es una cámara escondida. Pero yo tengo excusa médica, afortunadamente. Bueno, la segunda, que es como la mayor duda. Misma lógica. ¿A esta función qué le entra? Le entran dos argumentos. Un entero y una función que recibe un entero y un booleano. ¿Este quién es? Este es X. ¿Y este quién es? Y. Y ahora, cuando yo hago Y de X, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviándole el entero ya. ¿Qué me devuelve? Un booleano. ¿Sí? Por esa razón, es esta. ¿Sí? ¿Ya lo pillan allí? ¿Se ve por qué? Miren que aquí Y, ¿qué se está haciendo? Si hubiera sido solo Y en la D. Si devuelvo Y sola. Le devuelvo la función. ¿Sí? Pero como estoy devolviendo Y de X, Y está esperando un entero. ¿Y qué me dice el tipo? Cuando yo te evalúo, ¿qué me devuelve Y? Un booleano. ¿Ya quedó un poco más claro, muchachos? Sí. Bueno. Entonces, pues, igual voy a poner un puntito así en el opcional para que lo repase. Luego tenemos esta del 46% que es la 7. Entonces, en la 7 tenemos, vale, este sí era ejemplo de diapositivas. Porque ustedes recuerdan, L es un entero que es igual a L. Eso es una definición recursiva. ¿Sí? O sea, L es igual a L. ¿Eso es una función recursiva? ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer. Si usted hace un val, no se puede. ¿Sí? Pero por nombre sí puede. Porque a la larga cuando se use esto, o sea, alguien lo llame, alguien lo invoque, pues ya ahí sí se va a preguntar quién vale L y pues va a caer en un signo infinito. Entonces, yo puedo hacer des K igual a L. Porque en ninguna parte le está usando K. Si yo, digamos, voy a ponerles un ejemplo de mí. ¿Qué pasa si yo hago des, perdón, val K, perdón, val J igual a L por 2? Pues, ninguna vez que hacer. Va a dar un signo infinito igual que en el caso de K. Si alguien pregunta por ella. Pero K se puede definir. ¿Sí? Porque estamos haciendo definiciones por nombre. ¿Sí? Y ahora, finalmente hacemos val, que es una definición por valor. Val M igual a L. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va? ¿En un ciclo? Infinito. Porque va a tratar de encontrar el valor de L. Pues el valor de L no se puede calcular. Valor de L no existe. ¿K se puede definir? ¿Y M? No. ¿Debido a un brocleo? Infinito. ¿Cualquier otra opción? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, en esa... Ese sí era de... Pero ese sí, muchachos, ese sí fue un ejemplo. Ustedes lo miran, está en los diapositivos, está casi igual. ¿Sí? Creo que solo le cambié los números. Creo que el profesor le puso loop. Y yo le puse L. Bueno, revisemos la 9 y la 10. La 9 y la 10, pues tu string es la forma de representar el objeto. ¿Sí? Por defecto, ¿cómo se representa el objeto? Nombre, clase, arroba, posición de memoria. Bien. Y este de acá. Para definir una operación binaria, recuerden que sí, efectivamente, binaria necesita dos. Pero hay un parámetro implícito. ¿Quién es el parámetro implícito? Cuando usted evalúa un método. Usted cuando evalúa un método, así no haya nada, siempre hay una variable. ¿Cuál es? El self o el this. Ese se llama el parámetro implícito. ¿Sí? Cuando usted evalúa un método dentro de un objeto, siempre va a existir un parámetro que se llama el this o el self. Ese se llama el parámetro implícito. O sea, siempre hay un parámetro implícito. Y pues, para que sea una operación binaria, requiere, por esa razón, uno. Porque usted, ¿qué va a hacer? Usted va a colocar nombre de la instancia, o p, y le envía el valor de a. ¿Quién es la instancia? Pues sería el, el this o el self. Y este sería el, el parámetro. Y esa es otra razón de por qué currificamos. Para poder especificarlo como operaciones binarias. Entonces, currificar implica siempre uno. Pero recuerden que a la hora de evaluar el objeto, siempre hay un parámetro implícito, que es el this. Eso viene desde objetos, ¿no? No sé si les habían mencionado eso por allá. En objetos. O sea, usted siempre tiene el this. Es un parámetro implícito. O sea, pero cuando uno, que le manda la respuesta, lo funciona uno al, al definir la disponibilidad this punto. Sí, pero el this es una variable implícita. O sea, es como si entrara. En Python es explícito, ¿no? En Python, cuando usted tiene clases, ¿cómo las declara? Self. No sé si han hecho clases en Python. Siempre va a un self. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una clase en Python. Ya no abre. Por ejemplo, yo voy a hacer una clase en Python. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, ¿ve? ¿Verdad que aquí es así? Ejemplo de clase en Python. Entonces, por ejemplo, class Pepito. Entonces, def, método. Y usted en método siempre va a tener el self. Coma, los parámetros. Que pueden ser A, B, C, D, como quieran. ¿Sí? Entonces, pues, aquí en Python es explícito. Pero en la mayoría del lenguaje de programación que conozco es... Implícito. Implícito. O sea, no hay que colocarlo. Pero en Python, pues, sí toca. ¿Sí? Ya por cosa del lenguaje. Supongo que ya cuando avancemos una versión 4.0, pues, ya irán... Python poco a poco lo han ido puliendo. Y tarde o temprano es decir, lo van a volar. Pero me dice, ¿desde también en algún momento lo han citado? Porque, pues, para ser constructor, en cambio siempre es el mismo nombre de la clase. Sí. Sí, el mismo nombre de la clase. Aunque los constructores en Python tengo entendido que es con el método init, si no estoy mal. Creo que es con este método. Ajá, es con init. Sí, yo supongo que eso también en algún momento lo van a... Lo van a modificar. Bueno. Ahí el Copilot nos sugirió algo. Ve, el internet ha mejorado. Bueno, entonces... Eh... ¿Verdad? Tienen que ignorar... Pues, la verdad, me quedo con las de Java. Sí, porque, pues, excelentemente sobra. Pero, bueno... Sí, porque, pues, uno a veces le da la cabeza que... Pero eso es un parámetro más. Si no, pues, que... Que el otro lenguaje nos lo ofrecen de forma implícita. Entonces, como la diferencia. Pero, bueno, cada lenguaje tiene como sus cositas, en general. Bueno. Seguimos por acá. Y la siguiente pregunta fue... La 12, 13 y 14. Siendo la 14 la peor. Entonces, 12, 13 y 14. La 12. Las clases abstractas no se pueden instanciar y no contienen la definición de los métodos. Fin. El despacho dinámico de métodos. Depende del tipo de objeto. Acuérdense que cuando teníamos... ¿Se acuerdan de ese ejemplo que teníamos... ¿Cuál era ese? El de expresión. Que teníamos suma y valor. ¿Se acuerdan? Que si era suma... Entonces... Bueno, era un... Ah, perdón. Teníamos expresión que era un número y una suma. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de ese ejemplo? Sí. Entonces, que usamos el case de clases. Que usamos clases, expresión, case número, case suma. ¿Se acuerdan de él? Entonces, cuando... Obviamente, esos dos van a compartir métodos. ¿Cómo se va a comportar el método? Pues dependiendo del tipo de instancia que tengamos. Si es una suma, va a comportarse de una manera. Y si es un número, se va a comportar de otra manera. El ejemplo era... Obtener número. Cuando es un número, ¿qué nos devuelve? El... Número. Y cuando es una suma, nos va a devolver un... ¿Se acuerdan que lanzábamos qué? Una excepción. Pues no se puede hacer, pero pues... Es un comportamiento diferente. En un caso a un valor y en otro caso a... ¿Una? Una excepción. Pues tendrías que definir la clase string. Pero sí, o sea, usted podría amplificar eso las veces que quiera. Sí, o sea, eso es amplificable lo que usted quiera. Bueno, la 14, pues... Esto era de las diapositivas, muchachos. Esto era de las diapositivas. ¿Qué pasa? L1, full-ray, L2. ¿Cuál es el valor inicial? Vamos a pegar L1 y L2. L1 es 2, 3, 4. Y L2 es, digamos, 5, 6, 7. Entonces, ¿cómo funciona eso? Este es el valor inicial. ¿Sí? Entonces, un full-ray, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es 4, 2 puntos, L2. ¿Qué nos va a devolver eso? Nos va a devolver 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Y luego qué hace? 3, 2 puntos, llamemos esto L3. L3, ¿qué nos va a dar? 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a llamar esto L4. Y finalmente va a ser 2, L4. ¿Cómo nos queda? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, es si trabaja el full-ray. Si yo intento hacer este triple-match, va a fallar porque esto requiere dos listas. Y X no es una lista. ¿X qué es? Un número. Entonces, pues, estos operadores de aquí están condenados por esa razón. ¿Sí? Y nos quedan estos dos. Ahora, ¿qué falta con el full-left? El full-left lo que va a hacer es empezar, va a empezar a hacer esta operación. 2, 3, 4, y va a concatenar con L2. ¿Sí? Así es como funciona eso. Entonces, él empieza por aquí. 2 concatenado con 3, va a fallar. ¿Por qué? El 3 no es una lista. ¿Sí lo ven ahí? Sí, de hecho, acuerdan que peleé con eso un rato. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente tiene que empezar 4 concs L2. Para, pues, nos dé una lista. Luego haría 3 concs el resultado de esto. Y finalmente 2 concs el resultado de esto. Así es como funciona. ¿Vale? Y finalmente tenemos... ¿Cuál es más más que podría? Porque llega un momento en el que sí o sí lo vamos a tener que hacer con una lista. Entonces, para él, sí o sí. Exacto. Igual con el... Ustedes pueden hacer a prioridad con el mamá, les va a fallar. ¿Sí? La mamá no le va a fallar. Va a funcionar justo hasta el frente de ahí. Ahí muere. Si no se me hace el trigo, ¿qué es porque el mamá deja el trigo? ¿Y los clases de si o si tiene que ver una lista va a poner el mandato? Exacto. Exacto. Bueno. Igual, muchachos. Ese sí lo regaño porque es que esto fue... De hecho, esto es copy-paste de la diapositiva. O sea, no cambia nada. Ni cambia los valores de las listas. Pueden revisar y está igualito L1 y L2. Igualito está. Y la operación reduce, pues, ¿qué hace? Combina los elementos de una lista aplicando una función. Sume los elementos de una lista. Multiplique los elementos de una lista. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿preguntas sobre este primer examen? Bueno. Entonces, vamos con el segundo. Que es este de acá. Entonces, vamos con el segundo, pues, que básicamente es el mismo mico, pero... Pero en diferente orden, pero igual lo reviso. Hago la labor. Entonces, vamos a revisar este de acá. Y las preguntas críticas son... Y las preguntas críticas son... Las preguntas críticas son... ¿Sí? 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 Que solamente para qué sirven las clases abstractas en sí? Para que alguien herede de ellas. Para hacer un modelo. O sea, un template de clases. Y luego acá, ¿qué tenemos? Y luego acá, ¿qué tenemos? La 13 y la 14. Ah, bueno. 5, 6, 7, 8. 6. Bueno, el despacho dinámico de métodos. 7, 8. Que, pues... ¿Qué pasa aquí? A está por valor. Y B está por... Por nombre. Y yo hago igual a A. Al ejecutar F de 2, ¿qué va a pasar? Pues B nunca se va a evaluar. Porque no se usa. ¿Sí? Ya. Bien muero. Sí, B nunca se usa. Si yo hubiera dicho A más B... Ahí B se usa y necesitamos el valor. Si se acuerdan de los ejemplos que hacíamos al principio. B nunca se va a evaluar. ¿Sí? Precisamente porque se hace por... Valor. B por nombre. Yo creo que la respuesta es... Pero miren. Aquí está la trampa. No, esa está mala porque se hace por valor. A se evalúa por nombre. B por valor, perdón. O sea, no. Yo puse... O sea, estos eran estos detallitos. Si la E no puede ser, porque A está por valor. ¿Sí? Puse la cascarita ahí. ¿Se equivocó? ¿Sí? ¿Aquino ni? ¿O barba? ¿O caldo? Bueno. Y tenemos la 13 y la 14. Entonces la 13... Fue la misma. Y la 14 fue lo mismo. Bien. Ahí ya el detalle fue el nombre y valor. Que fue lo diferente entre los grupos. Pero en general las dificultades son las mismas. En ambos grupos. Ya lo que tengo que hacer... Voy a modificar el script para ya poderlo sacar por... Por indicadores de logro. Y no que el atos... ¿Sí? No le he sacado el tiempo, pero bueno. En el segundo examen, espero tenerlo así. Bueno, preguntas de este examen. ¿Cómo ven, pues? Bueno, y el siguiente, ¿probe el opcional? El opcional es... ¿Qué es un vez de código y preguntas teóricas más... Más interesantes? Más riguroso. Más riguroso, claro. No, el opcional es aquello, no hay ningún valor opcional. ¿Sí? ¿Sí? No, hay una segunda oportunidad. ¿Sí? Estamos perdiendo antes de poco. ¿Sí? Lo más probable, muchachos, es que... Sí, me tengo que de pronto hacer el parcial un poco más tarde. Y poner el opcional segundo con el proyecto. Sería de pronto. Y ya está. Sí, pero vamos a ver cómo sigue esto, porque, pues sí, o sea, faltan... Hoy es 31. ¿Cómo estamos de fechas? Sería 7, 14, 14, 3, 4... Dígame. ¿Cuándo es el parcial? Ah, no, pues... Este 22. No, este es el último 22. Ah, creo que sí tengo el tiempo. Ah, necesito. Siempre estás mal. Porque necesito, yo creo que al menos cuatro clases para acuarlo de... Y es que el proyecto tiene... El proyecto tiene... Funcional. Tiene concurrente. Necesito dictar eso. Entonces, hoy es 31. Nos quedan... Nos quedan... Nos quedan cuatro clases. Luego sería parcial. Ah, pero el 19 tenemos sesión. Hasta el 19. Hasta el 19. Los tres primeros valen 28 y el último vale 7. Sí, porque nosotros tenemos contrato hasta el 22. Si tienen clase algún sábado, tienen que adelantar. Esperen, yo mire una cosa. Tenemos hasta el 19. ¿Se ve? Sí. O de pronto la que me suena hacer, es hacer los dos opcionales juntos. Voy a pensar. ¡Uy! Bueno, luego miramos. Yo les estaré confirmando cuando ya tenga más claro. ¿Y el que quiere hacer los dos propensos? Los dos opcionales. Pues que lo haga. Uy. Yo no me opongo. Pero es que vean. Es que cuánto vale el último parcial. Vale 8%. Eso no puede ser. Eso es un quiz. Eso es un quiz. Eso es un quiz. O sea, es que ¿por qué no me preocupa tanto el segundo parcial? Porque es que el parcial vale 8. La decisión que sí ya tome para el próximo semestre, es mejor hacer un parcial al final. ¿Uno solo? Sí, de todo. En Cali es así. Pero este mes 3 se debe ser un poco más prudente. Pero el 30. ¿30? ¿Un solo parcial del 30 y ya? Gano dos clases.